New Year, New Year, ready my run the place What would ready my put the party on a different level Let me start with a vibe like this Start Para abajo, para abajo Sexy Jeyesita, andale a tabajo Ey, rompe al ritmo del bajo Manea ese boom, pero me tienes en pecado Para abajo, para abajo Sexy Jeyesita, andale a tabajo Ey, ey, rompe al ritmo del bajo Manea ese boom, pero me tienes en pecado Me tienes en espera desde hace un mes Y yo quiero comerte, me tienes en estrés En visión de ese culo, te quiero meter Uno de esos polvos que me dejan como rey Loca, loquita, se pone sin pantu y le quito Le dije, dame un beso, solo me dio de piquito Vi que por ahí andaba véndola el noviecito Me la llevé, lo que no la besé en el rinconcito Suave, suavecito, como Daddy Yankee Me dijo, vamos al grano, que es lo que quiere papi Bailemos este dance, alquiebrate como Nati Unas horas de sexo y nos vamos para el party Ey, ey, ella quiere candela Y de su barrio ella es la más buena Muchacha fina, no tiene amiga Mucha la envidian, solo pasa con la prima Para abajo, para abajo Sexy Jeyesita, andale a tabajo Ey, rompe al ritmo del bajo Manea ese boom, pero me tienes en pecado No voy a decir, mana me tiene como ella quiere Cuando entra a la disco, rico, rico lo mueve Una de esos siete, mira que rico quiebre Ella conmigo baila, los manes se muerden Pero mira, esa guía tiene lo suyo No es competencia, tiene su orgullo Me manda el location, lo tiene duro Mami que es chapeadora, uno a mi mundo Mami a él, déjalo en visto Llevo a tu chanty, mami, te doy visto En OnlyFan, ese culo lo evito Si quieres sex, llama, que estoy fijo Y voy de nuevo, ella quiere candela Y de su barrio ella es la más buena Muchacha fina, no tiene amiga Mucha la envidian, solo pasa con la prima Para abajo Sexy Jeyesita, andale a tabajo Rompí al ritmo del bajo, menea ese bumper Me tienes en pecado Para abajo, para abajo Sexy Jeyesita, andale a tabajo Rompí al ritmo del bajo Menea ese bumper, me tienes en pecado Otra vez la vamos a romper, tú sabes que es lo que O7, la J, dímelo Kike, John Cash Alemán, 502, 504 En combinación High South